Bueno, la cuarta Sinónimo de Puebla y Morandé Compañía también. Nuevamente premiado por el público del diario Pop. ¿Qué se siente volver a recibir un copybook? Feliz, feliz. Lo hemos ganado varias veces, la verdad. Como humor, yo creo que la primera vez que lo hemos ganado como estelar. Y es súper importante porque la gente es la que te entrega, la que vota, la que te ve, la que te consume. Y eso es lo importante para nosotros, que la gente nos vea. Entonces, es maravilloso siempre recibirlo. Un empuje para uno de los programas que además es el que lleva un tiempo muy extenso en pantalla y sigue renovándose cada vez. 16 años llevamos ya. Pensamos al comienzo que iba a durar dos. Ese era nuestro pronóstico, 16. Así que estamos felices y obviamente esto siempre es un impulso para seguir para adelante y para renovar la confianza y lo que estamos haciendo. A disfrutar entonces. Muchas gracias.